¡Vamos! 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 ...con poco tiempo también se puede afectar y va a afectar positivamente un Camerino. Y aunque también es un esfuerzo de los jugadores, Mauricio todavía no termina... ...le podemos decir que no es un protagonista valioso dentro de toda esta ecuación que le da el título... ...36 en la Historia al Deportivo Zapriza. Nuevemente reconocimiento primero para el club, para el Deportivo Zapriza, grupo de futbolistas,noto técnico, directiva... Se nos lleva un torneo, es verdad, con un porcentaje no muy alto de rendimiento, pero sí, en las instancias finales, la supo jugar, mostró jerarquía a muchos futbolistas y marejo, sobre todo en las finales también, y se lleva a este título 36 el Deportivo Zapriza. Sí, aquí un dato de nuestro compañero Daniel Calderón, ya vamos con Felipe. Zapriza no ganaba tres partidos de una serie final nacional desde el invierno de 2015, que es la cuarta ocasión, lo hizo en el verano 2008, verano 2010, invierno 2015, y ahora en el clausura 2021. Se empieza a transformar la cancha del Coyella Fonseca para la premiación, y Felipe Castro, no sé Felipe si tenés ya las voces de protagonistas. Adelante. Gracias Jorge, aquí está Don Cruz, precisamente en este momento saludado por Michael Barantes, el jugador Rexona, porque Rexona no nunca, jamás, en ninguna ocasión, se te va a abandonar. Aarón, ¿qué tan importante y cómo llega este título para ustedes? Bueno, sinceramente no he dado palabras. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios, porque fue el que nos mandó firme, en estos momentos tan difíciles. Quiero dedicarle todo esto a... A mi hermano que está en cinco años, él sabe que él es un guerrero, y más nadie que él nos ha hecho feliz por todos los huevos que tiene, y salió adelante. Y bueno, dedicárselo a toda mi familia, a toda la familia de mis compañeros, a Alessandro, a Dylan, a Brenda, a mi abuelita, que sé que me está viendo la casa, que la amo con todo el corazón. Y bueno, nos dieron por muerto, y a Alta Prisa no se le puede tratar a ti. Y bueno, ahora es celebrar hoy, y hay que pensar ya en nuestro torneo, porque la que ven en Alta Prisa es es la 37. Y bueno, también le doy las gracias a mi segunda familia, a Frank, a Andrea, que Dios, nada pues, y a todos, bueno, no tengo palabras para para ver. Alon, yo entiendo que es un momento realmente muy emotivo para ustedes, Alon, usted ha sido pieza clave, en algún momento fue criticado, le llamaba a la selección, y se gustó todo en el mejor momento para ustedes también. Sí, sí, bueno, independientemente, yo hago el trabajo del grupo, del equipo, este, todos los guerreros, mis compañeros, estoy tan orgulloso de ellos. Aguantamos, callamos, aguantamos, callamos, y bueno, este, esto es para todos los que creyeron, y para los que creyeron que se lo aguanten, porque somos 66 años campeones de fortaleza. Gracias, Aarón Cruz, vamos a ver, David, 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 permítame, nada más, hay que rápidamente ver, David, fundamental el título, ¿cuál fue la clave de este éxito del Zapriza en este momento? La clave fue que fuimos un equipo, fuimos un grupo, y eso es lo que Zapriza nos inculca, que siempre a la adversidad hay que poner en la cara, tenemos que ir para el frente, y creo que pasamos momentos muy complicados, muy difíciles, que nos unimos como equipo, como institución, y pudimos sacar este triunfo. Gracias a David Guzmán, el número 8 del Zapriza, vamos a ir a la pausa, ya vendremos con toda la celebración del cuadro moral. Por siempre está lleno de gloria, mi piel y mi sangre son del mismo color, tu nombre es un grimo, escrito en el viento. Recordamos la jugada del gol, Jimmy, Marín, Colíndez, Ariel Rodríguez, pasó como tantos disparos ya en el segundo tiempo, vean que herediano sí, directos herediano sumó dos, y cuatro indirectos. La cuota de intentos del Zapriza fue de 15 en total, con solo cinco remates directos, herediano fueron 11, siete de ellos directos, pero en el al revés, el herediano con cinco remates directos, diez indirectos, Zapriza siete remates directos, cuatro indirectos, solo un remate, encontró ruta al gol, y fue en el Zapriza. Las faltas claramente ya se incrementaron, y al segundo tiempo fue un poco más de roce, veinte para herediano, diecinueve para el Zapriza, cinco las amarillas para los rojo y amarillos, cuatro para los morados, una roca, una roca, la de Luis Antonio Marín, el técnico florence, fuera de fuego solo dos para el Zapriza, y en cuanto a la táctica fija, que dio de esquina, cinco dispuso herediano, siete fueron las alternativas que tuvo el Deportivo de Zapriza. ...2021, de inmediato se procede con las entregas de medallas al equipo campeón nacional, invitamos a pasar a la zona de premiación, a los jugadores y miembros del cuerpo técnico, del Deportivo Zapriza. Bueno, entonces nada más a la espera de que vengan, los jugadores, que vendrán con la planilla completa, y por supuesto también, la parte del cuerpo técnico, y algunos dirigentes representantes del Deportivo Zapriza, que van a estar por acá, en la gramilla del Coyella Fonseca, que celebra su primer título nacional acá, el Coyella Fonseca, que abre expediente en cuanto a recibir, la copa, entregar copa de campeones en el fútbol nacional, ahí vemos a todos los jugadores del Zapriza, encabezados por Michael Badrantes, que es el primero que viene a la cancha, y ahí le continúan, le siguen todos los jugadores del Zapriza, los que estuvieron y los que no estuvieron hoy presentes, en el terreno de juego, sino que estaban algunos sancionados, otros lesionados, también él agrada, y aquí vienen uno a uno, Luis José Hernández es el segundo, en llegar al terreno de juego, también viene Walter Cortés, ahí podemos observar a todos los muchachos del conjunto tibaseño, que vienen ya con su camisa de negra, camisa de campeones nacionales, pasan por el protocolo, y empieza la entrega de medallas de cada uno de ellos, la toma cada uno, antes se las colocaban, ahora por un tema también de protocolo, cada uno toma su medalla, y se la coloca en el pecho como debe ser, para que se vayan a ubicar después al sector, donde les van a entregar el título nacional, Daniel Polindres, Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair, el alto rendimiento de los jugadores, Jordi Evans, Dubla Sequeira, Edwin Vester, Fabricio Alemán, Justin Tellería, Warren Madrigal, Matthew Bolaños, K-Mart Davis, Hacking Rupert, Samuel Maroto, y Jainel Palles Estero, el cuerpo técnico, su técnico, Mauricio Reyes, Marco Herrera, y el Luigi Morera, Daniel Torres, José Francisco Corras, y Roger Mora, también Juan Gabriel Rodríguez, Carlos Vargas, Walter Méndez, y Mauricio Calderón, además el doctor Esteban Campos, Anudis Chambers, Mauricio Aguilar, y Alan Soto, junto a su presidente, don Juan Carlos Rojas. En Costa Vicencia, aquí está Kendall Guasto, uno de los últimos en pasar, también vienen todavía otros titulares, y miembros de la utilería, del cuerpo técnico, del Zapriza, aquí está David Guzmán, que viene abrazado con Mauricio Wright, con el técnico que llegó para darle el título al deportivo Zapriza, su segundo título, a nivel nacional, recordemos que ya lo había hecho también con el Brujas, y ahora Mauricio, que también está por decidir, qué pasará con el futuro del técnico del Zapriza, pues ha llevado al título nacional, a la estrella número 36, a este plantel, contra todos los pronósticos, y viviendo una campaña complicada, se metieron, lo hicieron bien en la segunda fase, donde sumaron tres victorias, y un empate, ese fue el rendimiento del Zapriza en la segunda fase, ganándole un partido a la liga, y empatando el otro, y venciéndole, herediano en los dos compromisos de la final, ahí están los muchachos del Zapriza, ya celebrando en el centro de la cancha, cuando terminan de pasar, todo lo que tiene que ver con la planilla completa, que recibe su medalla de campeones, acá en el estadio Coyey, ya con Seca, veremos cómo será la celebración, y cómo será también la entrega de la capitán del conjunto tibaseño, después vamos a tener acceso, a que vengan a este sector, donde nos han ubicado, para poder hacer las entrevistas, y correspondientes, bueno y aquí mientras terminan de pasar los jugadores del Zapriza, recuerden que, los atletas que siempre dan más, están todos los muchachos debidamente distanciados, en el centro de la cancha, y aquí queda nada más, pasa don Juan Carlos Rojas, junto con Pierluigi y Morera, que son los dos últimos, de la nómina morada, en recibir su, no arriesguen las vidas tampoco de absolutamente nadie, aquí viene el momento tan esperado para todos los morados, la entrega de la copa, al capitán del deportivo Zapriza, a Mariano Torres, que era el centro de la gramilla, y aquí dejamos este momento, siempre muy emotivo, para todos los seguidores, de cada uno de los equipos campeones. de hockey, y aquí en Nacu, muchas felicidades, saludos, también en la ciudad de Nacu, y a tu amiga Provena. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver si podemos conversar aquí con los distintos actores del cuadro tibaseño que deben pasar por aquí y que ojalá nos puedan atender para que nos expliquen un poquitito el momento que viven y por supuesto la sensación de campeones nacionales. Mariano, Mariano. Número 36. Extendemos esta felicitación a los jugadores, cuerpo técnico, junta directiva, personal administrativo y afición. Felicidades campeones. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Gracias!